Yo creo que por ejemplo uno de los problemas que tuvo Rajoy fue ese, Rajoy a mí me parece que se nos planteó un problema interno, teníamos por ahí un Antonio Pérez y fue a negociar a Alemania con Merkel y dijo Merkel, bueno no te preocupes que vamos a llegar a un acuerdo y te lo mandamos para casa para que lo juzguéis y lo que pasó fue que este cayó en un tribunal ahí de pueblo de Alemania y funcionó el ortograma que tú dices, el odio al español y dijeron nada, nada, estamos con los catalanes y los españoles que se groben porque son unos franquistas yo creo que eso que tú dices funcionó ahí perfectamente y fue al principio la caída de Rajoy, Rajoy pensó que negociando de gobierno a gobierno estas cosas se iban a solucionar pero por debajo hay ortogramas nacionales e imperiales en las que Alemania y España y la hispanidad están completamente enfrentados y entonces ahí está la lucha y ahí está ser inteligente y ver cómo puedes jugar para aprovechándote de los resortes posibles tratar de imponer esa fortaleza que nosotros tenemos ¡Suscríbete! Y nada, vamos a ver! CC por Antarctica Films Argentina